¡Hola! ¡Chúpase! Tengo que hacer un trabajo sobre Valparaíso, su importancia, hablar de él en general. ¡Uy, qué genial! Es una hermosa ciudad de arte y cultural. ¡Hermoso! ¡Qué lindo hermoso un par de cerros! ¡Ay, Antonia, por favor! ¡Tienes que ver el otro lado del Valparaíso! ¡Ven, yo te lo enseño! ¡Ven, yo te lo enseño! ¡Hermoso! 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 ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Antonio tiene que hacer un trabajo de Valparaíso y no sabe su importancia! ¡Tal vez te puedes enseñar! Pero por supuesto, lo primero que tienes que saber es que Valparaíso fue el primer puerto comercial de un otro país. Además, es considerado patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y a eso qué se debe? Valparaíso es una ciudad en la que han ocurrido ochos muy importantes de nuestra historia. Su nombre se le atribuía a Juan de Saavedra, hombre que estaba en la expedición de Diego de Almagro. Pero, ¿esto fue un fracaso? Sí, se sabe. Además, en 1544 Valparaíso comenzó a tener un rol de mayor importancia, ya que fue considerado por Pedro de Valdivia como un puerto natural. Entonces, desde entonces, desde ahí es como nuestro puerto principal. Claro. Desde el siglo XVIII las exportaciones creceron un montón. Además, al final de este mismo siglo Valparaíso ya contaba con un cabildo propio. Su gente era muy importante, ya que se realizaban comienzos de consideración en el puerto. Valparaíso no era como un punto estratégico. Así es. Durante la Guerra de la Independencia, en 1818, se desarrolló el combate naval de Valparaíso, acción que pone fin al bloqueo realista sobre Valparaíso y las costas de Chile. ¿Ves? Todo lugar tiene historia y datos curiosos. Y esto te enseño algo, espera que te mostremos más sobre esta hermosa ciudad. Es genial, porque Valparaíso es como un libro de historia. Claro. Y no solo es un centro histórico, sino que además es un centro administrativo y educacional, ya que en esta ciudad existen grandes e importantes universidades. Pero no todo puede ser flor de rosas. A inicios del siglo XX se desarrolló una huelga general por parte de los obreros. Lo cual era una gran problemática para Chile desde el siglo XX. Es un centro histórico. Mira, este es de un ascensor. Precisamente, el ascensor Reina Victoria. En Valparaíso, todos los ascensores están en un cerro. En este caso, Cerro Alegre. ¡Qué linda foto! Aunque algo rara. No es rara, es arte contemporáneo. ¿Cómo va a ser eso arte? Son un montón de grafitis, dibujos raros, palabras al azar. No tiene sentido. Es simple. Es arte contemporáneo porque ya no es sagrado. Ahora todo el mundo lo puede ver algo más popular. ¿Popular? ¿Y cómo es eso de popular? Tiene que ver con la desacralización del arte. ¿Qué es la desacralización del arte? Es cuando el arte ya no es solo para los que tienen plata o los intelectuales, sino que ahora pasa a ser algo popular que puede estar hasta en las calles. Ya, ahora entiendo. Promueve todo aquello que es el arte callejero. Podríamos decir que sí. Mira estas fotos. Lo que hace de Valparaíso un lugar artístico y especial son todos estos murales. Algunos cuentan historias o hacen críticas sociales, como por ejemplo esta. Este mural contiene parte de la historia de Chile. ¿No sabía que Miki tenía relación con la historia de nuestro país? Ajá. Ridículo. Es el clave ejemplo de que el arte es libre. Ya comienzo a ver el arte y magia que tiene Valparaíso. Creo que tu hermano tosió. ¿Está enfermo? Sí. ¿Cómo te ríes de la enfermedad de tu hermano? ¿En qué estoy tratando cuando se enfermo? Bueno, ya. Entonces, estas fotos son de qué cerro? De Cerro Alegre. Es uno de los 40 cerros que hay en Valparaíso. Y... ¿Sabes qué? No todo lo que está plasmado en la calle es solo vandalismo. ¡Concuerdo contigo! ¿Sabes qué? Me dio hambre. Voy por algo para comer. Y... ... Hola, ¿qué sucede? ¿Para qué rayos tienes celular si no lo vas a contestar? Ay, no molestes, estaba en el baño Ya, ya, deja de excusarte, ¿tienes algo que hacer hoy? Sí, es que estoy ayudando a Antonia con su trabajo de historia porque no sabe nada y no sabe de ser el arte Ah, ya, sí, dale, nos vemos ahí, chao ¿Quién será? Es la Luciana, el que me va a ayudar a explicarte mejor sobre el trabajo de Valparaíso ¿Entonces tenemos que juntarnos con ella? Sí Ah, bueno, vamos ¿Cruz? No, gracias ¿Ves esto? Valparaíso está repleto de murales así, según mi profesor, eso significa literatura contemporánea solamente compuesta a través del arte ¿Qué es literatura contemporánea? No tengo un gran ale para tus cosas, enchúfate Literatura, es toda la manifestación de la literatura contemporánea del siglo XX Ay, Luciana, no la molestes, ya no sabe, deja que pregunten Sí, sí, mejor ya venga, vamos para allá Al fin alguien me entiende ¿Saben que en Valparaíso hay una plaza igual que esta que se llama Plaza Victoria? No, no sabíamos si En la plaza Victoria sufrió un gran daño por el terremoto de 1906, donde están ubicadas cuatro estatuas que significa la estación Invierno, otoño, verano y primavera Guau, qué inteligente eres Algo importante que tienes que saber es que esta plaza ha tenido cambio durante 500 años Pasando de solo una escalada, que es algo así como un tracenamiento, hasta una corrida de toros Y pasando por un montón de cambios hasta lo que lo conocemos como hoy en día Exacto, Valparaíso si no cuida muy bien sus estructuras patrimoniales, va a terminar igual que Santiago ¿Te has dado cuenta que la infraestructura y las estatuas que tiene no están muy bien cuidadas porque permite que las rayen y todas las cosas? En Valparaíso no, cuida su estatua, pero aquí no En ese sentido de acuerdo contigo, Valparaíso se aprecia el arte, la idea de los murales no solo son decorativas, sino que también hace que la gente se sienta conectada con ella Entonces a través del arte se da una identidad a la ciudad Sí, justamente es eso, darle una identidad a las personas El arte te permite escapar del mundo real, y el arte lo puedes crear como tú lo ves ¡Qué genial! ¡Me encanta Valparaíso! ¡Vamos! Y unормutito ¿Qué hacemos aquí? Escúchame a entender, ¿sí? Es como estar mirando el puerto del Cerro Gordillero. Imagíname. ¿Cierto es esa brisa? El cerro falta su garantiza cuando van a entrar. Entonces encima es que el puerto es la base, van para el cerro. Algo así, el paraíso fue durante mucho tiempo el primer puerto de Latinoamérica donde se recibía mercadería. Es por esto que durante el siglo XX se pasó por demasiadas transformaciones, ya que antes de la inauguración del Canal de Panamá, era el primer puerto donde los puertos que llegaban se detenían a descansar. ¿Por qué tú me hablo del puerto de Poco y allí? ¿Vamos a sentarnos? Es igual. ¿Se quiere preguntarte? Mejor que me diga que fue el puerto principal. ¿Qué ocurrió allí? De todo había comercio, la restitución estaba a flor de piel y hay que todos los marines que llegaban a detenerse ahí. ¿Qué más te puedo contar que ocurrió ahí? Muchos ingleses llegaron a vivir ahí y por eso las construcciones que hay, tanto en las plazas como en las viviendas y la destinación que tienen, son europeas. Siempre he visto el puerto como un centro financiero. Pero ya no será más así. ¿Qué? ¿Qué sucede? Ahora el puerto principal es el de San Antonio, ya que tiene mucha carga y descarga de containers. Fuentes. Sí. O sea, Valpaíso siempre fue el puerto principal y ahora pasará segundo plazo. ¿Se dañó? Aún así desconsiderar que el puerto no lo es todo. Tenemos muchos cerros como el Cerro Playa Ancha, que es enorme y demasiado popular. También tenemos Laguna Verde. Verde. Verde, sí. Que es un lugar de descanso de donde estás con la naturaleza y te imaginas de todo lo que es la ciudad que tenemos aquí. Me encanta la Laguna Verde. Exacto, te permite salir de la rutina, aquí ya tenemos la vida tan rápida que pasa y vienes un mundo distinto. Si sabes que ya es tarde y ya me iba a cumplir, sí. Mientras. Si. Sí. Sí. Ni. Sí. Sin caerse. Ven, súbete al auto. No. El punto del otro me quedó menos, no. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa Oye, no me mires así Las sorpresas son geniales ¿Tú lo dices? Especialmente cuando viajamos ¿Sabes la mejor forma de transportarte en Valparaíso? Eh, espérate Estoy segura que me haces la respuesta ¡En trolebus! ¡Pero qué rayos! Tranquila, yo estoy igual que tú También soy parte de este viaje Como bien decías Al parecer sabes algo de Valparaíso Que es su principal forma de transporte ¿Puedo saber su historia? Solo sé que llegaron a Chile en 1952 ¿Solo eso? Sí, ahí por lo menos no estás tan perdida Como bien dices Desde 1952 es cuando comienzan a funcionar Los trole buses en Valparaíso Y es una red de trole buses Y es la segunda más antigua en Sudamérica Y además de eso Cuando se crearon eran propiedad del Estado Pero después de la dictadura cívico-militar Pasaron a ser privados como todo el resto de las cosas Me imagino Hoy en día funciona como trole buses Chile S.A. Es una buena empresa Trole buses ¡Wow! Otra cosa que hace Valparaíso es un lugar único Es genial Valparaíso Sí, me gusta, me está gustando Otro lugar especial es el Congreso ¿El Congreso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? En una república como la que vivimos El Congreso ocupa el rol fundamental de legislar Aprueban y regulan leyes En un resumen Ellos toman las decisiones por el país Es más, la sede del Congreso Antes de estar en Valparaíso En un principio estuvo en Santiago Desde 1811 hasta 1828 Porque Chile implementó el Congreso El Congreso constituyente Pero a los meses sucede se trasladó a Santiago Y acabó en 1973 con el golpe militar Espérate, déjame entenderte El Congreso constituyente duró un par de meses Y después volvió a Santiago, ¿cierto? Sí Ah, y solamente el Congreso constituyente estuvo en Valparaíso Sí Y después llegó el golpe de Estado Y el Congreso se cerró, se consuló Llegó a Santiago primero Y cuando llegó a Santiago pasó hasta 1973 Y ahí se cerró Ah, y es que no te había entendido Así es, en la Vuelta a la Democracia Se trasladó nuevamente a Valparaíso Lugar donde se sitúa hasta el día de hoy Y ahí es donde se conmemoran varias fechas importantes Como la cuenta pública del 21 de mayo Y el cambio de turno En el salón No será, no cambio de mando Ah, y sí, era cambio de mando Empezamos a olvidar Y bueno, pequeña Antonia ¿Saben qué es el salón? Es hermoso Me den esa foto Oh, qué simplemente hermoso ¡Guau! Bueno, pequeña Antonia ¿Qué aprendiste de Valparaíso? Bueno, yo lo escribí quizá Antes de un poco de mi trabajo ¡Ay, qué genial, Lelo! Es un lugar que debes mirar por su fondo No por su forma En un principio me dejé llegar por su exterior Y no me di el tiempo de conocerlo y apreciarlo Solo veía basura y pobreza Pero debajo de todo eso Se escondía una ciudad llena de arte E infinitos murales que la complementan El corazón de Valparaíso Está en sus coloridas calles Donde puedes ver un museo al aire libre Y apreciar el arte callejero Que envíese a la ciudad Además de su arquitectura y diseño Único Que es una gran atracción Para los turistas e inmigrantes Gracias a su atractivo Se ganó el título de Patrimonio de la Humanidad Cada rincón de Valparaíso Tiene algo que lo hace especial La podemos considerar una comunidad perdida Que no olvida sus raíces De que mediante sus dibujos y música Cuenta su historia Las personas deberían aprender Y valorar todas esas pequeñas cosas Antes de criticar Deben abrir los ojos Y disfrutar de todo lo que esta ciudad Sin límites nos comparte Bueno, al parecer Se aprendiste bastante Jane, tira Dile la sorpresa Bueno, la sorpresa es la siguiente Uno, dos, tres ¡Nos vamos a Valparaíso! Eres un arcoiris De múltiples colores Tu Valparaíso Puerto principal Tus mujeres Son blancas margaritas Todas ellas arrancadas De tu mar Al mirarte de playa Al lindo puerto Allí se ven las naves Al salir y al entrar El mar El marino Te canta esta canción Yo sin ti no vivo Puerto de mi amor Del cerro los placeres Yo me pasear